cocodrilo gigante hola hola que tal gente hoy andamos de visita aquí en el cocodrilario de la manzanilla vamos a entrar para que vean qué tan gigantes están los cocodrilos aquí en este lugar una reserva donde se cuida de los cocodrilos es una laguna venimos aquí con mi pareja exploradora bueno no y es tercia y antes de entrar andan echando un vistazo al reglamento para los visitantes aquí venimos llegando y entrando entrando los primeritos podrilos gigante aquí hay otro aquí abajo hoy por ahí ya se saboteó acá hay una boca abierta cocodrilos por este lado no se ve nada que hay acá amor que vieron así como un pajarito una palomita y bueno pues continuamos con el recorrido aquí encontramos unas iguanitas a ver vamos a verlo acá hay uno ahí esta escondido aquí hay un coco grito gigantesco te mandé una vista y aquí por el por el olorcito parece que están están sacando aguas negras aquí a la laguna y huele muy mal y vemos esta agüita está corriendo aguas negras vamos a ver de ahí es de donde están viniendo esas aguas negras este hotel las está vistiendo directamente en la laguna muy mal muy mal porque esta reserva ecológica se debería de conservar intacta como está ahorita porque es un bonito lugar para venir a visitar y esta zona es nueva porque hace años que habíamos venido no había no había museo que es un museo comunitario del cocodrilo te giro la manzanilla van a estar a rescatar gracias que letra gigante son reales los esqueletos como el cocodrilo este gigante como cuánto tiempo tarda uno en la casa y cuantos años tarda en crecer así en comparación de mi dedo el colmillo está gigante este esqueleto de un lobo marino este es delfín el esqueleto de un delfín pequeños cocodrilos él no se pasó a igual nada estas son cabezas pero un poco más pequeñas no tan grandes como las que estaban aquí en frente sí esta es una representación de un nido de cocodrilos aquí tenemos otra y aquí otra y acá es un nido ya donde están ecuacionados los cocodrilos y más esqueletos y ah ah y y y y y los son y tsunami de octubre de 1995 Ve como entró el agua a la comunidad aquí de la Manzanilla, aquí hay otro, y tenemos cosas de arqueología también, unos huilanches, con esta gente, con esto se destranaba por el maíz, como el día nos tirábamos, se desgranaba el maíz, maquina para desgranar maíz, ese tenía mehuela, más metates, huilanches, manguitos de metate, y este fue el museo, vamos a continuar caminando aquí por esta veredita, para ver que más cocodrilos hay. Aquí vamos a tomar este puentecito, es un observatorio no aquí gordita? Hola, ¿quieren subir hasta arriba? Yo creo que primero agarra corralme, ven corralme, ahí voy. Yo quiero que a mi cambie, mira que bonito, que bonita vista. Mami, ayúdala. Ahí va el cocodrilo, ahí va un cocodrilo nadando. Y seguimos el camino, seguimos el caminito. Y aquí venimos llegando a la zona de, el puente colgante. Entonces ahorita vamos a, vamos a ver esta aventura. ¿Cómo te sientes? ¿Corralito con miedo? ¿Sí? Vámonos, no brinques que va a hacer que yo también brinque aquí. Entonces vamos a darle chance a, a Chave y a Serenita de que crucen un poco. Vamos a pasar. Vamos, uno, dos. Uno, dos. No, mira ahí nos está esperando el cocodrilo a que nos caigamos. Ya lo vi. Míralo. Aquí abajo. Aquí abajo está. Oye, hay un cocodrilo esperando, esperando que alguno de nosotros nos caigamos. Pero no se le va a hacer. No se le va a hacer comernos. Que bonita. Y lo lograron. Ya pasamos. El puentecito. Ahí fue la mañana. Estuvo difícil y con mucho miedo haber pasado ese puentecillo. Y aquí venimos llegando ahora sí a lo que es el cocodrilario. Ya la última parte del recorrido. Y... ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen. Ella es este, prima mía. Sí. Oh, sí. Hola, soy Miguel. Mucho gusto. Hola. Miguel, ¿qué tal? Sí. Ay, aquí las veniste a encontrar. Fíjate. Sí. 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 Y aquí trabajan ellas, ¿a poco? Está con su propio tanque de agua. Y tienen sus cocodrilos ahí en crecimiento. Bueno, igual tienen unas cuantas tortugillas ahí para que convivan con los cocodrilos. Aquí vemos uno que anda, anda activo. Pero caminar es algo peculiar porque no arrastran la panza, la levantan. Estas son las grandecitas estas crías. No, 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 no. Y aquí hay uno gigante. No, no. Ahí estaban los chiquitos. Sí, muy rindis. Oye, que hay un texto de los que está grandísimo. Sí, pancán, sí, sí. Ha durado cuatro meses. Tres y tres años de detención. Sí, sé que aquí está... No, sí, sé que hay un pancín, nadie. Está dando a ver si su papá se descubría. Está gigante. Es gigante ese cocodrilo ¿Dónde estás de aquí? Está corredito tocando, tocando el cocodrilo Ya tiene muchos años que trabajas aquí ¿No? Apenas No hombre, ya le sabe ¿Verdad? Tú no eres hermana de este gran mamá Quiero ver eso, esa de los dos Ya la salida nada más tiene ese cocodrilo donde uno se puede tomar sus fotos Y pues ya sería el término del recorrido Entonces aquí ya nada más nos saca por este pequeño puentecito Y con esta imagen nos despedimos de aquí del cocodrilario Ya el último guardián aquí cuidando la puerta de salida Y sería todo Vámonos Ya mis exploradorcitas andan cansadas de tanto caminar Y aquí tenemos la entrada del cocodrilario Un lugar muy bonito Les invito a que vengan a conocerlo Bueno y pues estamos aquí ya descansando Después de haber dado un largo recorrido Que nadie vaya allí Y este Hay un puente colgante Hay un puente colgante ¿Verdad? ¿Te gustó? ¿Te gustó el paseo? Y pues ahorita a ver si compramos un agüita o algo para refrescarnos Y un cevichito Y un cevichito Ya dijo la patrona Cevichito Entonces nos vemos en el siguiente video chavos Hasta luego 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 Hasta luego